Y esto se pone bueno, continúan los chismes entre los famosos. El arresto del influencer Ronnie Jiménez, tras sus declaraciones de hace unos meses en las que afirmó mantener una relación amorosa y ser objeto de agresiones físicas por Wilson Suet. En un material audiovisual que se propaga por redes sociales, se observa el momento en que elementos de la Policía Nacional conducen a Jiménez hacia una estación policial en Santiago. El responsable de directo al show, Wilson Suet, presentó una querella por difamación y manifestó que no permitiría más intervenciones en los medios respecto a este asunto. Y se aguarda una comunicación oficial sobre el desarrollo del caso. A nosotros no nos gusta el chisme, pero por ahora estamos todos muy atentos y en espera de una comunicación oficial sobre el desarrollo del caso y también de declaraciones de Ronnie y también de declaraciones de Ronnie. Bueno, vamos a esperar a ver en qué termina este directo al show. ¿Qué es lo que está pasando, viejo? ¿Qué es lo que está pasando? No, no, pero dime. Dime, la denuncia que tú hiciste a través de la red, amigo mío. Pero, por favor, tenga... Sí, no, no, pero es para que te despliegas, viejo. ¿Tú sigas manteniendo todavía esto, hermano? ¿Tú estás firme, viejo, en contra de Wilson, no es cierto? Cuiso, ¿qué explicamos la situación por la cual tú estás aquí en el Departamento de Delitos Electrónicos? Ya he conocido, sobre todo por toda la farándula, que estamos sin deponiendo una querella contra Ronnie Jiménez. No por lo que se diga, que sin preferencia sexual o no, eso es otra cosa y es tema de cada quien. Sino porque ha repetido una y otra vez, ya está reincidente, repitiendo falsedades de personas. Y esto es un país de derecho, esto es un país que hay ley y hay que cumplirla. Es eso, eso no se trata de que si lo conozco, que si no lo conozco, que si el tipo de paja, eso no es nada de eso. Es las cosas que él ha dicho, que yo lo violentaba, que yo lo mataba a golpe, que teníamos una relación. Todas esas porquerías, que casualmente, antes del apresamiento, ya había una entrevista que se había hecho, donde él acuñaba eso que yo le estoy diciendo. Esto no es nada, esto es simplemente una orden de conducencia, porque se notificó y no había donde notificarlo. Ahorita sale, pero estoy seguro que va a ir a juicio porque no hay entendimiento, no me doblo. ¿Qué te dice? ¿No ha tenido la oportunidad de hablar con él? ¿Se hizo una entrevista previa? No, sigue aseverando lo mismo, porque no hay mucho cerebro, porque no lo quiero acusar. Simplemente a la justicia que haga su trabajo. ¿Qué tú esperas hoy en...? Nada, que lo suelten, porque ya lo trajimos donde la magistrada, que lo suelten para que nos digan cuándo inicie el juicio. Porque él tiene que demostrar lo que le ha dicho una y otra vez, aquí en los tribunales. ¿No arreglo un juicio en cuanto a esto? Yo hago un solo arreglo. Un solo arreglo. Que busque dos millones y medio de pesos para contratar profesionales, para trabajar con las personas que se le hace bullying, contra el bullying. Yo no quiero tocar un peso, que lo maneje la fiscalía y que lo maneje él. Ese es el único acuerdo que yo puedo hacer para dejarlo así. Por el bullying que he vivido, por los negocios que he perdido, fruto de una mentira de una persona. Está bien. Muchas gracias, Luis. Está bien. ¿Cuál es la situación, licenciado? Buenas tardes. El señor Wilson Rodríguez por aquí, una situación de una difamación con el señor Wilson Suéz. Hicimos todas las notificaciones del lugar para que él mismo estuviera presente y nunca pudimos estar con él. Entonces la magistrada de turno nos entregó una conducencia, porque la intención de nosotros es solucionar de manera pacífica cualquier conflicto que presenten estas personas. Nosotros no tenemos ningún interés de que estas personas se hagan lesionados y que se hagan detenidos de una manera ilegal. Cumplimos con todo lo establecido de la norma. Se ejecutó todo lo que se debía. El joven nunca se presentó. Entonces, como establece la norma, fue conducido a la base aérea de Santiago, al departamento de denuncias y querellas, en el ámbito de delitos electrónicos, por una difamación que él mismo ha establecido. ¿A quién representa usted? Yo represento al señor Wilson Suéz, que es un comunicador que todos conocemos en la ciudad de Santiago. ¿Qué procede ahora? Bueno, ahora procede a esperar que los abogados del señor estén presentes, que mis representados también se presenten por aquí. Ya a las 1 y 30 de la tarde vamos a estar pasando donde la magistrada a resolver el conflicto que se ha presentado. ¿La condición de este joven ahora mismo cuál es? Bueno, él está conducido. Él no está arrestado para que no haya una diferencia en esos términos cuando la prensa haga la publicación del lugar. Él está conducido para dar su opinión y expresar por qué publicó ese video y colgó ese video en las plataformas digitales, difamando a nuestros representados y a la magistrada en su momento hará su trabajo. Mi nombre es Jason Rodríguez. Licenciado, ¿en qué consiste la demanda en parte de Wilson? Bueno, Wilson ha notificado al señor Roni Jiménez por difamación a través de medios electrónicos. Sabemos que popularmente a los POC y un grupo de plataformas digitales le dieron repost a ese video, lo cual ha lesionado a nuestros representados en sus derechos fundamentales, tanto en su dignidad humana como en otros que están establecidos en nuestra norma suprema. Y en ese sentido, el señor Wilson ejerció su derecho de citar y que él mismo dé la cara por alegatos que son todo lo contrario a la verdad. Ok, muchas gracias, licenciado. Siempre la verdad. Ok, está bien.